¿Otra vez con los rocomuslos? Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejad de decir gorotonterías. De aquí de una vez. Tú me subas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No te colo rindas! ¡Ya! ¡No llamo! ¡No llamo! ¡No llamo! ¡No llamo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí, morirá. ¡Gracias por ver el video! 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 Link, eso tiene que ser un mecanismo. Debemos seguir Goro buscando hasta encontrar los otros cuatro. Solo quedan tres más. Link, sigamos adelante. Link, hemos activado todos los mecanismos. Ahora la puerta debería abrirse. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Dónde se ha metido Zelda? ¡Ah! ¡Y eso de ahí! ¡Es un Goro Monstruo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y Zelda! ¿Está dentro del monstruo? ¡Link! ¡Debes acabar con él! ¡Vamos! Se llamo con Jote de un golpe con esto ¡hazgato! ¡HazOME Dolor! Tengo lo cuidado. ¡Yumenga! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Aprovecha la ocasión! ¡Gracias! 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 ¡Que mi destino es Goro luchar a tu lado! ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? Yo, yo no soy ni de lejos tan importe como mi antepasado, pero si dudo ahora, jamás me lo perdonaré. No, tengo que estar a la altura, lo demostraré. Link, trae el agoromano. Yo, Junovo, río del fuego, me comprometo a luchar. A tu... No, 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 no. No, 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 no. Con ese anillo podrás usar mi poder siempre que Goro quieras. Te juro, dé todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora, regresemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!